¡Suscríbete al canal! Walt Disney Pictures presenta... ¡Pero soy yo! ...la gran película de Piglet. ¿Estás listo? ¡Te soy más que listo! ¿Dónde está Piglet? ¿Piglet? ¿Dónde están? Piglet se ha perdido. Nos vivimos después de la persecución. Y sus amigos no descansarán... ¿Crees que va a estar bien? ...hasta encontrarlo. Tengo que ayudar a Piglet. ¡Salten por aquí! Solo en cines. Únete a la diversión. Recuperarte tu salto. Comparte las emociones. ¡Es maravilloso! Traté de detenerme, pero fue inevitable. Y descubre lo grande que pueden hacerte sentir tus amigos. La gran película de Piglet. ¡Qué maravillosa idea! ¡Gracias, fool! ¡Ay! ¡Gracias, fool! ¡Ay!